No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. El padre de Bingo y Bluey está convencido de que su vida sería más fácil si las dos hermanas fueran más parecidas. Dicho y hecho, Bingo y Bluey ahora son idénticas, pero ¿realmente será todo más fácil? ¡Ay, qué monas! Permitid que nos presente. Yo soy Bluey y esta es Mini Bluey. ¡Hola! Es igualita a mí. ¡Mirad! Bocata de queso con mermelada, Mini Bluey. Nos encanta el queso con mermelada. ¡Me encanta! ¿Veis? Va a ser un día largo. Bueno, Mini Bluey, vamos a estudiar cosas sobre mí. ¡Oh! Me gusta decir serial en vez de serio. ¡Oh! Y te voy a enseñar cómo bailo. Me gusta hacer así al bailar. Y a veces así. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eh, Bluey! Tienes que recoger la hierba cortada y echarla a la carretilla. ¡Sí, padre! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿A dónde te crees que vas? A ayudar a papá. Me gustan mucho las carretillas. A Bingo le gustan las carretillas. Bingo ayuda a papá. Ahora eres Mini Bluey. ¡Oh, sí! Y a Bluey no le gusta recoger la hierba. Te lo digo desde ya. Pero papá nos ha mandado recogerla. Vamos a ver si lo dice en serial. Disculpa, Grandullón. Ya empezamos. Esa hierba de la que nos has hablado, ¿para qué tenemos que echarla nosotras a la carretilla? ¡No es nuestra hierba! ¿Sabes toda esa comida de la nevera? Pues tampoco es vuestra. Y si quieres comértela, te sugiero que te pongas a trabajar. ¡Uh, va en serial! ¡Corre! ¡Sí, ya! Mini Bluey, menudo escándalo. Sí, Mini Bluey, la verdad es que no canto cuando me toca hacer tareas. Siempre me quejo. Y hago la tarea mucho más despacio que tú. ¡Observa! ¡Oh! ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¡Qué rollo! Vale, escuchad una cosa. Puedo encargar dos bingos. ¡No! ¡Vas a tener dos Blueys para siempre! ¡Me duele el brazo! ¡Quiero dos bingos! ¡Hola, papá! ¡Oh! ¡Esta es Gran Bingo! ¡Hola! ¿Me dejas ayudarte a recoger estos restos de hierba? Eh... ¿Sí? ¡Vamos, Mini Bingo! ¡Toma ya! A mí me gusta hacer como que abrazo a un wombat. ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ahora, acuéstalo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Dónde estarás, Smuga? ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gran Bingo! ¡Gran Bingo! ¡Sí, dos bingos! ¡La verdad es que me podría acostumbrar! ¿Qué? ¡Bandit! ¡No quería! ¡Ay, Bluey, espera! ¡Gran Bingo! ¿En serio? ¿No es genial tener dos bingos? ¡Sí, ya lo sé! ¡Hola, Gran Bingo! ¿Buscas la dentadura falsa, porfa? ¡Oh, vale! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Tranquilidad! ¡Bingo! ¿Qué? ¡Ya vale! ¡Me estás asustando! ¡Quita! ¡Yo me voy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Bingo, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bingo, ya vale! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Se acabó! A partir de ahora, queremos una Bluey y una Bingo. ¿Entendido? ¿Queda claro? ¡Vale! Gracias al juego de los disfraces, Bingo y Bluey descubrieron que sus padres las quieren a cada una tal y como son. Cada persona es diferente y eso es justamente lo más divertido. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. ¡Adiós!